Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En este video os voy a hablar sobre la próxima actualización 15.20 de cuando va a llegar Y también chicos sobre curiosidades y filtraciones sobre la skin de TheGrefg Que como bien sabréis justamente ayer anunció cuando iba a revelar su skin Y también nos enseñó un pequeño teaser el cual también os voy a hablar en este video Pero antes de nada chicos os voy a dejar 5 segundos para que le deis like a este video Si queréis tener la skin TheGrefg gratis en vuestra cuenta Y también no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún video del canal Y también utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite TheTex17 Para apoyar el canal que se agradece Y por último os dejaré mi Instagram y mi Twitter en descripción Importante que me sigáis para no perderos absolutamente nada Dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este video Chicos justamente hace dos días os subí un video hablando sobre la skin de TheGrefg Sobre la posible fecha de salida de esta skin Quiero recalcar que cuando subí ese video no se sabía nada de lo que se sabe a día de hoy De la skin de TheGrefg Y en ese video de hace dos días os dije chicos que mi teoría Que la fecha que yo deducía que iba a salir su skin Era el día 15 de enero Es decir día viernes El próximo viernes de hecho Es la fecha a la cual yo creía que iba a salir la skin Y ahora mismo a día de hoy después de que el propio Grefg Anunciara su teaser y también cuando iba a revelar su skin Sigo pensando lo mismo Creo que su skin va a salir en la tienda El día 15 de enero Es decir dentro de aproximadamente una semana exacta O sea literalmente el próximo viernes dentro de una semana Es cuando creo que va a salir su skin en la tienda ¿Por qué creo esto? Bueno realmente es muy sencillo Ya sabéis de que el propio Grefg ha anunciado Que iba a revelar su skin en directo El lunes 11 de enero a las 8 de la tarde hora española Esto lo dijo en uno de sus directos Y lo dijo enseñando esta imagen Que estaréis viendo por pantalla La cual ahora vamos a analizar en detalle Aunque creo que todos sabréis realmente Lo que pues se puede apreciar en esta sirueta de su skin Pues justamente con esta imagen en pantalla Dijo que el lunes Es decir dentro de 3 días en directo a las 8 de la tarde hora española Anunciaría la salida de su skin Y posiblemente anunciaría como se vería su skin Y el mismo la enseñaría para que nadie la pudiese filtrar El caso es que después de hacer esto El lunes cuando lo hagan Es muy probable que haya un torneo El cual sea muy parecido al que pudimos ver con la skin de la clan O la clan El cual era un torneo de picos El cual solamente obviamente se podía jugar a pico Pues Grefg dijo también que le gustaría hacer un torneo Parecido al que hizo el Atlán Para poder conseguir su skin gratis Días antes de que salga en la tienda Pero esto aún no está confirmado El caso es chicos Que después de anunciar su skin Cuando lo haga el lunes Dentro de 3 días Su skin podría salir el 15 de enero O sea que sería básicamente día viernes Que es cuando el mismo dijo Que saldría su skin un viernes Y se iría un domingo Si no sale el día 15 Que es el próximo viernes Al 100% os diría chicos Que si no sale el día 15 Sale el día 22 de enero Así que tenemos dos posibles fechas El día 15 de enero Que es una semana dentro de una semana Y el día 22 de enero Que es dentro de dos semanas Vale chicos Básicamente en esta imagen Podemos ver la sirueta de su skin La cual podemos ver que obviamente no es calvo Vale o sea se puede ver perfectamente Que no es calvo Ya que tiene esa especie de Pues tupe por así decirlo Que por cierto Si es la misma cara Y el mismo cuerpo Que vemos en su cojín Que pudimos ver hace unos días Es básicamente Sabemos que el pelo va a ser rojo y negro Así que quien sabe chicos Si en el directo en el cual anuncia su skin A lo mejor se ha teñido O se tiñe en el propio directo Quien sabe El caso es que se puede ver que tiene pelo Y también podemos ver chicos Si vemos justamente a la parte inferior de la skin Que va a tener como una especie de cinturón El cual es muy parecido a los cinturones Por así decirlo Podríamos decir de un kimono Podría ser De karate Bueno ya sabéis a lo que me refiero Tiene una especie de cinturón Eso se puede apreciar Porque básicamente podemos ver Que debajo de sus brazos De todas esas siruetas de las manos Tiene como una especie de cordón El cual está colgando Y luego podemos ver que obviamente Pues no hay que ser muy inteligente Para saber que eso es un cinturón Vale Y luego justamente flotando Encima de las manos Podemos ver tres círculos Tres esferas Las cuales tampoco hay que ser muy inteligente Para saber que son las bolas de dragón Que son de dragon ball Y deciros que esto chicos Está prácticamente confirmado O sea es que el mismo Que dijo que su skin Iba a estar relacionada con dragon ball Así que si no son las esferas de dragón Realmente no sé lo que son Pero deberían ser sí o sí Las bolas de dragón Vale chicos Y realmente poco más que decir Vale chicos Todo esto lo veremos En la próxima actualización Vale Deciros de que todavía No está confirmado Si va a haber torneo o no Probablemente sí Así que a lo mejor también Lo anuncia en ese directo del lunes Así que hay que estar muy atentos chicos Porque en el caso de que haya torneo Vale Ya se habla de que En el caso de que haya torneo Podría ser un torneo De el modo de juego Del suelo es lava O tal vez el modo de juego De juego de armas Así que Ojito Porque podría ser Bastante entretenido Chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis Suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo De Fortnite oficial En este canal Chicos Me despido Un saludo Chao Chao Chau 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 Gracias. 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 Gracias.